Música Buenos días amiguitos del Minecraft Bueno estamos aquí en el maravilloso mundo de Respy Como no Y bueno que vamos a hacer hoy Bueno pues como veis estoy en una mina Y bueno he encontrado dentro de la mina He encontrado pues un lechedato Que hay vía del tren y lechedata Así que pues bueno Pues como no quería coger cositas Y que luego dijera y que Que las he cogido fuera de cámaras Que las he cogido fuera de cámaras Bueno si eso que las he cogido fuera de cámaras Y que no se sabe si las he cogido o no Pues bueno pues me he puesto a grabar Ni más ni menos Así que bueno pues como veis pues he llegado aquí Y tenemos la pilafri Tengo arenisca que no la quiero para nada Tendremos semillas de estas Que nos van a venir bastante bien Ya que no teníamos aún Vamos a cambiarlo por la bedrock Y tenemos semillas de sandía Las cuales pues Ah no, las de calabaza son las que no necesito Pero si necesito las de sandía ¿Me las voy a llevarlas todas? Sí Voy a dejar el casco ese que no necesito realmente para nada Y ya está Vale Cositas que puede ser que no necesito Por ejemplo esto Quiero coger el La minecar y el cofre Que me gustaría cogerlo Y incluso las vías Las semillas de calabaza me las voy a llevar Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Ahí estamos la minecar Y también me gustaría llevarme las ¿Qué era el otro que me iba a llevar? El casco no La vía del tren Ah y el baúl Bueno el cofre la verdad es que me da un poquito igual Pero las vías del tren sí me gustaría llevármela Así que Oh ha muerto Me tiro detrás de ella ¿Por qué? Porque soy así de jarco Y ponemos una antorchita por aquí Y Vamos a ver que quitamos Mmm Sí estoy esperando que venga algún bicho por mí Voy a tirar la carne de zombie Para coger eso Muy bien Y Me gustaría volver a subir ahí Para seguir investigándolo Uh me creía que había visto diamante Digo yo diamante en serio Pero no No es diamante Son estos materiales nuevos de la 1.8 Ahí viene alguien Sé que hay alguien ahí No lo he visto aquí Vamos a eliminar un poco A una bruja Vale Vamos a matarla Ella va a su bola No hace caso Como tengo un puje ¿Mueres ya? O tengo que rematarte Ahí está Vale ha muerto Una pórbola La pórbola sí me gustaría cogerla Eh No La pórbola no me gustaría cogerla No sé por qué Pero no No me gustaría Ni el ojo de la ña Ojo ni si que la pórbola sí me gusta Vamos a quitar Vamos a cogetar Hilo Por pórbola ¿Por qué no? Sí Hilo por pórbola Que hilo seguramente No El hilo lo quiero Estoy muy caprichoso yo Y no me hagáis caso Eh Pues ya ver Que quito yo El cuarzo El cuarzo por el hilo Sí, sí Que venía yo quitando hilo Acá sí he hecho Ahí hay ¿Oro? ¿Es oro? Sí, esto es oro Vale Pues vamos a coger oro Eh Que seguramente Si tenga alguno ya En el Ah, mira, hierro Vale Eh Quiero subir arriba A la mina Porque sí Porque estoy aquí Cogiendo esto Y yo quiero subir arriba A la A la esta A la guía Del tren Vamos A coger guías del tren Por lo menos unas cuantas Pero Yo Entretengo con cualquier cosita No me hagáis mucho caso Y anda Vamos a ver si cojo rápido este Y el recico Que me viene divino No sé exactamente Por qué bajé a la mina Eh Pero bueno Supongo que hoy El capítulo lo echaré por aquí Así que pues Tampoco me importa mucho Y Pues bueno Seguramente bajé Porque necesitaba algo Hierro Seguramente hierro Para hacerme armadura Así que eso O sea Creo que necesitaba hierro No me acuerdo muy bien Ya lo digo Y pues eso Voy a A seguir Por aquí El baúl No sé si cogerlo Bueno Vamos a ver Antorchitas Por favor Vale Uh mira Aquí hay más vía Vale Y el carbón Creo que también me vendría bien Cogerlo Por el simple hecho de hacer Antorcha Que me quedan nueve Así que seguramente Las coja Ah no Y por madera también Ahora que recuerdo Estaba cogiendo toda la madera Que pillaba Porque no tenía madera arriba Así que seguramente Carbón ¿Cuánto llevo? Llevo 18 Pues seguramente Voy a ir cogiendo Un poco de todo Ahí estamos Por lo menos Ah y bueno La experiencia me venía Adivina porque Tengo que mejorar El pico apetepórico El pico bueno Y para mejorar El pico bueno Para arreglarlo Tengo Necesito una barbaridad De niveles de experiencia Ya que Lo he encantado Durante Demasiadas Ocasiones Y pues no No se puede Encantar con pocos niveles Creo que necesito 16 niveles O algo de eso Una barbaridad Considero yo Pero Bueno Pues eso Es lo que el juego quiere Y ya está Vamos a ver He visto el oro Quiero ir a recoger el oro Primero Después vengo por aquí ¿Eso ha sido un trueno? ¿En serio? Que tengo la música El sonido un poquito bajo Bueno Vamos a coger el oro Que puede ser Que me venga bien Pan manzana Estoy dándome cuenta Que me voy a quedar Sin pico Que nada más Que este pico No está encantado No está encantado ¿Verdad? No Vale Me haré otro en un momento En cuanto se acabe este Muy bien Pico más oro Sí No sé por qué Hay tan toro aquí Pero bueno Bienvenido sea ¿No? Digo yo Supongo que los mineros Que hicieron estas minas Pues venían buscando oro O no lo buscaban Porque no lo han cogido No sé No sé cuál será La historia de estas minas Tampoco la voy a investigar Y bueno Cositas nuevas En el canal Lo voy a ir diciendo ya Porque Sí Porque voy a empezar Serie nueva Supongo que No sé si habré subido Hoy el vídeo O no lo habré subido Y en todo caso Podría tenerlo subiendo Ahora mismo Pero no lo tengo subiendo Hemos acabado La serie de Mobs De Mobs No de Pixelmon Con Parrot Penny Y pues bueno Voy a empezar Vamos a empezar Cada una otra serie Por separado Pero al mismo tiempo Junta ¿Qué quiere decir esto? Vamos a jugarlo Por separado Lo que viene siendo El por su lado Yo por el mío Pero luego Vamos a ponernos Vamos a juntarnos Para hablar de Por dónde paunean Por dónde vamos Y todas estas cosas Y es una serie De Pixelmon Sí De Pixelmon Pero una serie Creada por Con un pack De mod Creado por El que se supone Que es el mejor Jugador de Pixelmon El que mejor Mejor jugador Mejor conoce El mod Y pues eso Que vamos a Tengo hierro aquí Muy bien Tengo un pico ahí Una serie Que es Hazte con todo Se supone que es Para profundizar Al 100% En lo que viene siendo El mod de Pixelmon Y pues eso Vamos a jugárnosla Vamos a Lo que trata básicamente De conseguir todos los Pokémon Y conseguir Desarrollar al 100% El juego en sí Entonces pues vamos a ir De vez en cuando Nos juntaremos Para hablar de los progresos Que hemos hecho De todas esas cositas De por dónde Spawnean mejor estos mods Por dónde Spawnean peor Los mods no Los Pokémon vamos Básicamente Son mods Pero son Pokémon Y pues todas esas cositas Y supongo que Pues ya os digo Empezaré con Empezaremos con Estas Vale Estamos debajo del mar Se me olvida De vez en cuando Y pues se escucha De vez en cuando El sonido De los De los Guardianes Bueno pues eso Y empezaremos con Empezaré con ella Pues esta semana Ya él creo que tiene Grabado incluso Los dos primeros capítulos Él la va a hacer Con Ernest Mel Porque Ernest Mel Dice que quería hacer Una serie de Pixelmon Que no ha hecho nunca No quería jugar Pixelmon Pero Ernest Mel No sabemos si va a subir Vídeos No se sabe Si subirá vídeos Muy a menudo Subirá nada más Que de vez en cuando Un vídeo suelto No se sabe Todos los canales De la gente Que estoy mencionando Están en la descripción Por supuesto Menos del Muchacho del creador Del Pad de Mod Que no lo tengo En la descripción Supongo que lo pondré Si no en este vídeo En alguno lo pondré Y bueno pues eso Que Yo creo que ya he recogido Bastante carbón Aquí abajo hay luz Ahora es mía o no es mía Vale Esta antorcha La he puesto yo seguramente Bueno pues eso Lo que iba diciendo Que empezaremos con la serie Esta semana Y la verdad es que Tengo ganas de grabar Se está terminando De descargar el pack De mod seguramente Después de grabar este Su grave El primero ya De esa serie Y ya os digo Lo subiré lo antes posible Y poco más Vamos a seguir Con el pico peco Para allá No sé si tirar No no hay nada Vale pues nada Si no hay nada Nos damos la vuelta Y por aquí ya había venido Yo anteriormente Porque no está la madera De arriba Así que Bueno Pues nada Si que me he dejado Cosas atrás Así que lo que voy a hacer Es volverme En cuanto vea Ah vale por aquí Por donde bajé Por aquí es por donde empecé Vale por aquí fue donde Me metí la primera vez A este trozo de la mina Que lo suyo sería No perder ese sitio Pero bueno Si se pierde Pues que se le va a hacer Vamos a seguir picando No tengo el round minimap Instalado en la serie ¿Por qué? Porque esta serie Sin mods Ni más ni menos ¿Ganas de instalarme? Si Me acaba de avisar El Techni Launcher De que No se me ha podido Instalar Ah No se me ha instalado Bien el pack Bueno Otra vez a descargármelo Si me habré quedado Sin internet No No me quedo sin internet Pues ahora he dado Un fallo Bueno pues nada Tengo estudiado Digo estoy teniendo También un pequeño problema A la hora de instalarme El pack de mods Así que pues Bueno Cuando lo solucione Pues empezaré a grabar Me creía que iba a estar Descargado para cuando terminara Pero no No ha sido así Ah Bueno Picaremos esta piedra Y bueno Pues ya os digo Que ahora básicamente Lo que voy a hacer Es picar un poquito más Porque necesito Algunos materiales Pero como tenía Una vía de tren Y tenía las semillas Dentro Que las vivo Y digo Vamos a parar De grabar Para que lo veáis vosotros Básicamente Y me han dicho también Que el pasadizo Que iba a hacer En lo alto De El infierno Para comunicar Este Este planeta Este planeta Iba a decir Este Esta casa Con la otra casa Con mi casa De verdad De Minecraft De esta serie Que no la tengo Ni hecha siquiera Que no la tengo Ni hecha Que no llevo sin ir Por allí Un siglo Pues Lo haga En vez de hacerlo Encima del techo De Minecraft Encima del techo Del Nether Hacerlo En En una capa Por debajo O sea Cinco capas Por debajo Para no Que no me estorbe La Pedro Seguramente sea Lo que haga Por ahora No lo voy a hacer Ahora mismo Vamos Por lo menos No en este capítulo Pero que seguramente Sea eso lo que haga Y bueno Me ahorro Me ahorro El tener que buscarme La Es que iba a decir Tengo palo Me ahorro Tener que Buscar la semilla Y el hueso suficiente Para poder romper La Pedro Seguramente Acabaré haciendo Obviamente La subida Al techo Porque si Porque es una cosa Que tengo ganas de hacer No lo he hecho nunca Y pues Quiero hacerlo Pero no Lo voy a hacer Inmediatamente Y Vamos a seguir Picando Todas estas vías Del tren Uh Uh Oro Uh Cojeremos un poquito De oro Vamos a picar aquí No sé por qué Cojo tanto oro La verdad Ahora mismo No tengo Bueno sí Estamos cogiendo Vías del tren Seguramente Pues me venga bien Para hacer Las vías rápidas Si decimos Decido hacer algo Con las vías del tren O comunicar A algún sitio Con algún sitio Pero No sé qué comunicar Ahora mismo Porque la verdad Lo tengo todo Bastante juntito Menos lo que tengo Separado Que está demasiado Separado Para juntarlo Con las vías del tren O sea Si juntar la casa del agua Con la casa de Del sitio mío De mi casa No es No es una cosa Razonable De hacer No pues nada Porque seguramente Necesite 20.000 Stack De De vías del tren Y no No me voy a poner A conseguir hierro Como un loco Para Para hacerme 20.000 Stack De vías del tren Así que pues No sé No sé exactamente Qué es lo que haré Con las vías del tren Haré algo Seguro Porque yo soy así Y sé que eso es una cosa Que tengo por hacer Y me gusta Y lo hago Pero No sé exactamente Lo que haré Seguramente Tengo ganas De hacer también Un palacio de hielo Que lo haré también Más adelante Cuando encuentre un sitio De nieve Y a lo mejor Comunico la casa Con el palacio de nieve O algo así Haré una estación Pero realmente Como no tengo sitio A los que ir aún Todavía No la hago Ni más ni menos La acabaré haciendo En la serie Seguramente No te digo que no Porque Cuando empiece A buscar sitio Empiece a hacer Hacer trampa Empiece a hacer cosas raras Pues seguramente Si la necesite Y ahora Que recuerdo Tengo que también Hacerme en el pasadizo Al nether Al sitio nuevo De El camino Al sitio nuevo De A ver si me acuerdo Donde encontremos En el desierto Antes de encontrar El capítulo justo Antes de encontrar El templo Del agua Encontré un No sé si lo recordáis Un templo de esto Un templo no Un spawn De De que era el spawn O de No era de Zombies Y voy a decir Darkeros No Darkeros No De Esqueletos No era Era de zombie Que era la penica Si hubiera sido De esqueletos Pues ya hubiera sido Lo más de lo más Pero no Era de zombie Y bueno pues Tengo que hacer también Un S Para hacer una granja De experiencia Que es más efectiva Que la de Blaze La de Blaze Para sacar Veritas de Blaze Que para sacar experiencia Y bueno pues Tengo que hacer también La granja de experiencia Vamos a quitar esto La cuerda Pues me vendrá bien En algún momento Supongo Si tuviera mods Instalado Pues Seguramente Habría más mods En los que necesitará cuerda Por ejemplo En las mochilas Es que pienso Ahora mismo Estoy pensando En todas las cosas Porque llevo el mod De las mochilas También en el En el pack De mod De la serie De Pixelmon Viene también El mod de la mochila Entonces pues Estoy ya pensando En cómo voy a conseguir Yo la cuerda Y conseguirlo todo Porque claro No es lo mismo Jugar a un Minecraft Normal Que jugar a un Minecraft Con el mod De Pixelmon Ya que No salen enemigos Si No salen los enemigos De Minecraft No salen con el mod de Pixelmon ¿Por qué no? Porque simple y llanamente Bueno Se generan demasiado Amigos Demasiado Pokémon Y no se generan los bichos Y me acabo de quedar Sin mi sitio Para subirte el tren ¿Qué voy a quitarme de cisma? Pues seguramente Dos pescaditos crudos Si Le ha tocado los pescados Y pues nada Pues voy yo pensando En mis cosas Y todo lo que tengo De pensar Y todas esas cosas Mientras tanto Pues voy a picar aquí Voy a seguir picando Un poquito por aquí Y vamos a seguir Para adelante Madera Ahí voy a decir No me queda hueco Para madera No Si me queda Vamos a ver A la mala de que me quede Sin hueco para madera Quito la mesa de crafteo Que creo que tengo una En de inventario Vale Esto es un suelo Vale Creo que tengo una mesa de crafteo No Si fuera mesa de crafteo Que sale rentable Quitar la mesa de crafteo Y vamos a coger Un poquito más de carbón Y eso son experiencia Experiencia Que es lo que necesito También Bastante ahora mismo Así que Por favor No te me travieses Vamos a hacer una salida Ahí Muy bien Yo creo que voy a ir Parando ya De coger carbón Porque Iba a decir Iré cerca de los 65 Todavía no Pero Vaya Mira que bien He hecho la salida Donde no debía Bueno Ahora me la voy a hacer por aquí Y quito este carbón también Vamos a recoger esto Y seguimos Creo que tenía Otro baúl Si Otro baúl Otra minecart Por ahí Porque he visto Antes de empezar a grabar Y solo he recogido una O sea Sé que seguramente Hay otra por ahí Perdía Que no la he cogido Y me gustaría Encontrarla Va a ser posible Vamos a ir tirando Por las zonas oscuras Vale Hasta que encuentre Lo que me falta Por aquí Por ahí arranque Vamos a poner Un bloquecito ahí Y Porque ya os digo Farta también Una minecart Y me gustaría Cogerla Y Pájaro Vamos a quitar esto Aquí más vía del tren Vale Pues entonces seguramente Sea por aquí Vamos a cortar esto Quitamos esto Quitamos esto Un Crip 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 Criper Vale Ya está Ya ha muerto No he sido yo Quien lo he matado Pero ha muerto Vale A ver si iluminamos La zona Porque no veo un pepino Y bueno Si yo no veo un pepino Vosotros no veis nada Directamente Pues Me he dejado Un buque ahí Un momento Vale Pues está Picamos esto Picamos esto Picamos esto Picamos esto Lo picamos todo Zombie Vale Hay un zombie por ahí Vamos a coger No me digas que me queda Sin hueco para el Iron ¿Qué tiro yo ahora Para meter a Iron? Pues Sin duda Y están los bichos Los guardianes Como estoy encima Debajo del templo Están los guardianes Intentando atacarme Desde arriba ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que no sé si lo escucháis Pero no es cuando se escucha Ese de la carga De los guardianes Ahí tenemos otro Cri Cri Hola Cri Cri Hola Cri Cri Vale Ha flotado Era una opción También podría aplaudar Sí Vale Nada Voy a dejar por aquí Vamos a coger esto Vamos a tirar a este Vamos a tomar por el culo Uy No tenía que haber dicho eso Queda muy mal Ahí hay obsidiana Esa la hice yo Me acuerdo ¿Ves? Está en los guardianes Ahí tratando de dispararme Es que no sé si lo escucháis vosotros Pero a mí me hace gracia El hecho de que Ah mira Otra vez Eternelouch me habla Y quiere decir que No se ha podido descargar Jolín Que rabia me está dando Bueno Tendré que jugar con el que ya tengo descargado Vamos a ver Quitamos esto Ahí estamos Luz por favor Respilumina Respilumina Mejor me callo Mejor me callo Porque me va a dar por cantar Y como voy a dar por cantar Pues lo tenemos asegura Voy a formar Mira lo que están Los guardianes Mira para arriba Nada más que por el hecho de ver Por aquí Por aquí Por ahí Más para aquí Más para allá ¿Ves? No Pero no veo de dónde viene el rayo Pero bueno Si estoy delante del bloque Pues no pueden hacerme nada Pero bueno Ellos que piensen Lo que quieran No hay ninguna spawn de araña Ahora que me para a pensar No he descubierto ninguno ¿Ves? Me viene Es que estoy escuchando el ruido ¿No estarán aquí? Capaz que hay guardianes aquí Y no estoy yo Atento al pento Vamos a quitar este bloque de agua Ahí Este bloque de lava Ahí Ah mira Otro baú Bien, bien, bien Se ha quitado ya la lava Vale Aquí que tenemos Pizla, pizla, pizla Pan Pan no La silla de caballo Me viene divina Pero que quito yo En su lugar La redstone Si No La redstone sería lo suyo Y bueno La minecart Como no se acumulan Pues no puedo cogerla Así que se va a quedar Eh Luz Luz ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué antes había? Ah vale Se ha quitado la lava ¿Por qué digo? ¿Por qué me he quedado oscura? Que me da miedo la oscuridad Vale No sé si era esta la minecart Que yo había visto Creo que no Así que hay otra más Si no mal recuerdo Pero bueno No pasa nada Vamos a poner otra antorchita Vamos a coger esto Y ya os digo En el siguiente capítulo Pues seguramente empecemos A hacer El pasadizo Por arriba Por el nether Para buscar la otra casa Que tendré que buscarme Las coordenadas Si tendré que buscármela Supongo que en el primer capítulo Que fui al nether Me dejé las coordenadas Guardadas o algo No me acuerdo Pero bueno Me buscaré las coordenadas Y en el siguiente capítulo Pues Lol Me he caído No veo No veo No veo No veo Luz Vale Me he caído Me asusto Estoy asustadizo yo hoy Así que no me deis ningún susto Por la espalda Porque os mato Letalmente Os mato letalmente Y acaba de sonar el pito Me he tirado todo el santo de pito En la cueva Sí Ahí hay otra Otra de estas Voy a cogerla Antes de que se acabe el capítulo El orquero no me hace ni caso Bueno Si no me hace caso Yo no te voy a hacer caso a ti Aquí O nos hacemos caso mutuamente O Atamos por sanguillo Eh Eh Cuidado Bagazo Vale Y vamos a ver que tiene este cabrón Semillas Vale Pues nos llevamos las semillicas Que nos pueden venir bien Drone Pues el minecart Para coger la vía del tren Y poco más Vale Pues nada Para el siguiente capítulo Yo ya terminaré de investigar Todo lo que quede De las mías coletas De las cuevas Y pues En el siguiente capítulo Ya empezaré directamente Arriba En En el nether O Si veo que hay otro impedimento Pues Empezaré donde Vea que toca Y pues nada Nos vamos a dejar por aquí Vamos así Click Muy bien Y bueno Para los que ven por la mañana Buen día Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén Lleando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De Eh Lea la minecart Eh En el próximo gameplay Del maravilloso mundo de Respy Si os ha gustado el vídeo Por favor Dadme un Respy like Que sabéis que me alegra el día Una barbaridad Y poquito más Respy sale Chao Chao